La Guardia Civil ha detenido a dos personas que contactaban con niñas menores de edad a través de una conocida red social para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero u otro tipo de regalos. Se les imputa los delitos de corrupción de menores e inducción a la prostitución. La operación se inició tras conocer la existencia de un usuario de una conocida red social que podría estar ofreciendo dinero a otras usuarias menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales. Esta operación se ha llevado a cabo gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y una conocida red social. La Guardia Civil 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 Gracias. Gracias. Gracias.